Estábamos ya con la profesora Yanira, nos estábamos saludando. Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Querida profesora Zúñiga, muy bienvenida, tanto tiempo la estábamos extrañando. ¿Cómo está? Sí, hola, ¿qué tal? Yo también. También lo extraño. Un abrazo grande. Estábamos hablando, profesora Yanira Zúñiga, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. A propósito, como Miguel le estábamos hablando de este tema, de los mitos que se han ido creando en este proceso constituyente, ¿cierto? Yo le preguntaba a Miguel cuál era el que más le llamaba la atención. Me decía que no recuerda uno en específico, porque claro, hay algunos que son muy fáciles de cifrar, pero otros que son muy complejos de pronto, ¿cierto? Que como se dicen, pasan piola, pasan ahí las pelotas y uno no se da cuenta. Entonces, a propósito de eso, profesora Yanira Zúñiga, y lo que usted ha podido ver respecto a este nuevo borrador. Antonio. Estaremos a tiempo, yo pienso, antes del 4 de septiembre, de derribar todos los mitos que se han construido alrededor del proceso constituyente y ahora en específico del borrador de la constitución. Antonio, una pequeña acotación. Yanira, antes de comenzar la entrevista, mientras presentábamos los titulares del programa, Antonio dijo que íbamos a conversar con la profesora Yanira Zúñiga porque estaba en una campaña de derribar mitos. Contra la mitología. Contra la mitología, exacto. Yanira Zúñiga. Sí, sí, sí. Es que a mí me gusta eso, me gusta como identificar, me he estado como informalmente dedicando a las cuestiones, creo, de discurso, ¿no? De análisis de discurso, entonces me gusta esto de identificar lo que la gente piensa, y bueno, en este caso es identificar lo que la gente piensa respecto al proceso constituyente y tratar de poner al servicio el tiempo que uno lleva trabajando en la universidad e investigando sobre eso para aclarar estas cosas. Y por eso había escrito una columna en la tercera, anticipando esta idea, y pensé que como eran muchos, la título es algo así como desmantelando mitos uno, porque pienso escribir una segunda. Ya, ya, ya. Así que supongo que a eso se refiere Toño. Vamos a tener una serie entonces. Una serie de... Sí, vamos a ver cuánto alcanzo, si alcanzo a revisarlos todos. Claro, y de aquí al 4 de septiembre, como le decía la profesora Yanira, respecto a lo que pueda suceder, ¿cierto? Estamos encima del plebiscito, las encuestas dicen que el rechazo va en alza o que va a estar muy peleado esto, bueno, pero las encuestas siempre dicen cosas que al final no sabemos qué es lo que pueda pasar. Pero a su parecer, y con lo que podría estar analizando de todo este discurso respecto a los mitos, ¿cuál es la situación que estamos viviendo respecto al proceso constituyente? ¿Cuáles son los mitos que más le han llamado la atención a usted respecto, desde el inicio del proceso constituyente, no solo en torno al borrador de pronto, ¿cierto? Sí, yo diría... Distinguiría dos clases de mitos. Creo que hay unos mitos, llamémosle ciudadanos, que están muy democratizados en el sentido de que están muy difundidos en la población y creo que están difundidos porque están arraigados en creencias culturales. Y si no le entendí mal a Miguel, porque me conecté justo cuando estaba hablando, creo que las cuestiones relativas a la propiedad, esa como identificación entre propiedad y justicia, que se dio a propósito de la cláusula de propiedad que establece como parámetro para la indemnización que se sigue después de un proceso de expropiación, la idea de justo precio y cómo la gente pensaba en esta discusión que se promovió que el justo precio, si no capturaba la idea de mercado, de un daño patrimonial, entonces ya no era justo. Es decir, cómo hemos propietarizado nuestro concepto de justicia. Creo que eso nos está hablando también de la influencia del régimen neoliberal en Chile. Y yo pensaría un segundo grupo de mitos, que son los que traté en la columna también, que están arraigados en términos generales, que tienen que ver con nuestra manera de acercarnos a las demandas de pueblos originarios y la dificultad que tenemos, y yo diría el racismo implícito, que traducen esas miradas del mundo a propósito de la discusión, como sabemos, de pluralismo jurídico, de plurilingüismo, de Estado plurinacional, que son las expresiones que utiliza la constitución en varias cláusulas, y cómo estas han hecho saltar todas las alarmas de fragmentación y han evocado la idea de un pueblo unificado que nunca hemos sido. Es decir, siempre hemos sido un pueblo multicultural, y esto es bastante obvio, hasta los historiadores lo reconocen, independientemente de sus preferencias políticas. Entonces yo diría, esos son dos grupos de mitos que son muy generales, y hay un tercero que yo no mencioné en la columna, pero yo le diría que es un grupo de mitos asociados a la comunidad jurídica, porque la comunidad jurídica ha visto mucho debate entre profesores, abogados, más hombres que mujeres, la verdad, como siempre suele ocurrir, en redes sociales, y hay mucho la idea de que la constitución tiene que ser perfecta técnicamente. Y esto es también un mito, porque ni la constitución, ni la ley, ni los reglamentos son perfectos, y en particular además las constituciones son más instrumentos políticos y morales que instrumentos jurídicos, los son en un sentido, por supuesto, normativo, pero las constituciones siempre han tenido expresiones o apelaciones más políticas, más morales, ideas que luego son aplicadas jurídicamente, porque son intermediadas por comunidades jurídicas que les van dando sentido. Entonces lo que quiero decir es que la perfección del lenguaje, que esto es que se ha hablado mucho, que no es perfecta, que no es técnica, que no sé, es algo que ninguna constitución, ni siquiera las más antiguas y las más reputadas, satisface. Entonces este mito que ha surgido entre juristas, a mí también me ha llamado mucho la atención. Bien, Yanira Zúñiga, entonces académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, acá en Radio Universidad Austral de Chile, conversándonos en la campaña de derribar mitos, ¿cierto?, a propósito de la nueva constitución, el plebiscito del 4 de septiembre. Y estas distinciones, ¿cierto?, entre tres tipos de mitos que se han ido creando alrededor de la nueva constitución. Yo pensaba, ¿cierto?, a propósito de estos tres, creo que estos tres tipos de mitos al final se terminan unificando respecto a quiénes los reproducen y quiénes los reproducen masivamente. Hoy creo que, no sé si ha significado un problema el tema del acceso a la información en masa, con esto me refiero, digo, en Twitter es donde más se crean las discusiones de pronto, las redes sociales, cadenas de WhatsApp, pero también los medios de comunicación, ¿cierto? Yo no sé qué ha significado este tema de la cultura de la inmediatez también para este proceso constituyente que, de pronto, le ha afectado en demasía. Lo conversaba con Miguel fuera del aire, que era el primer mito que se construye en torno a la nueva constitución fue en el plebiscito de entrada, que era Chilesuela, ¿cierto?, o que si se llegaba a ganar el apruebo, se iba a incendiar el país, salieron diciendo en los medios de comunicación muchas personas. Y lo decían así nomás, como que acá iba a estallar nuevamente Chile. Luego, el segundo mito que uno empieza a detectar respecto a la nueva constitución es cuando comienza a funcionar la constituyente, que era de que no trabajaban, ¿cierto?, de que estaban perdiendo el tiempo con este tema de las normas, y pasaron muchos meses donde también en los medios de comunicación se reproducía eso, ¿cierto?, cuánto estaban gastando en asesores, que estaban pidiendo un metro, entre otras cosas. Todo esto, al final, cuando ya se tiene el borrador, claro, uno empieza a decir, y mira la prensa hacia atrás, y dice, oye, lo que se criticaba, que no trabajaban, hoy critican de que tiene muchos artículos en comparación con otras constituciones, lo que usted dice, profesora, con el tema de la comunidad jurídica, que se refiere a que no es perfecta el escrito, entre otras cosas, y empiezan como todos estos detalles. Entonces, ¿qué tanto cree usted que han influido los medios de comunicación, la cultura, la inmediatez, en torno a la construcción de estos mitos, pero también a entorpecer el trabajo de la nueva constitución, pero también siendo críticos con el proceso? Porque tampoco podemos decir que fue un proceso perfecto, pero ¿cuál es su opinión respecto a esta situación, profesora Yanira? Sí, bueno, claramente ha influido, yo creo que por varias razones, una tiene que ver probablemente con las decisiones editoriales de algunos medios de comunicación, que amplificaron algunas discusiones, le dieron una tribuna, quizás de cláusulas que se presentaban, que era bastante previsible, desde las comisiones en algún momento, que no iban a prosperar. Entonces, una de las complicaciones que tiene eso, es que quizás al no haberse dado tanta cobertura luego, a lo que se aprobó definitivamente en el Pleno, o haber sobredimensionado estas cláusulas un poco exóticas que algunos convencionales presentaron, esa idea de que la constitución, o que los constituyentes se desbordaban, quedó instalada en la mente de las personas, y las personas tenemos dificultades para borrar de nuestras cabezas, porque tenemos sesgos de confirmación, las cosas que en algún momento se instalan. Como mucha gente no va a leer el texto del borrador, eso es un hecho, e incluso si lo leyera algunas cosas tampoco se van a comprender del todo, porque, por ejemplo, en partes de la discusión como sistema político, hay un lenguaje bastante técnico, se requiere conocer ciertas reglas que van desde lo electoral a lo político, y no todas las personas están familiarizadas. Entonces, la capacidad de formarse una impresión profunda, incluso leyendo el texto, tiene ciertas limitaciones. Y entonces va a operar muy fuertemente la impresión, y esto ya lo están revelando algunas encuestas, que muchas personas están más inclinadas a votar por su propia percepción de la conducta de las y los convencionales constituyentes que del resultado del texto. Y entonces, efectivamente, este fenómeno que se produjo de amplificación de algún tipo de discusión, ha generado un cierto descrédito. Y como dices tú, por ejemplo, se habló mucho al principio de que trabajaban poco, y luego pareciera ser, y ahí yo no diría que es un problema de la prensa, porque creo que la prensa ha cubierto, por ejemplo, la extensión que han tenido las últimas jornadas de discusión, que están muy por encima de cualquier horario laboral, incluyendo también los tiempos de discusión que se dan en el Congreso habitualmente. Esto ha estado a la vista, y ha estado difundido por los medios de comunicación, pero aún así me da la impresión que no ha tenido la potencia para contrarrestar esa otra imagen negativa que ya se había entalado. Y esto es, por supuesto, complicado. Ahora, que las y los convencionales, algunos, no todos, de hecho un grupo pequeño, han contribuido también a esta imagen, eso desde luego que es cierto, y quizás ahí, por supuesto, hay que hacer un reproche. Lo extraño es que unas conductas muy puntuales de ciertas personas, algunas que incluso ni siquiera han seguido, estoy pensando en el caso del convencional que finalmente renunció, han sido capaces de permear toda la percepción de la ciudadanía respecto al trabajo de las y los convencionales, y eso también está hablando, creo yo, de otros problemas que sabemos que veníamos arrastrando, como en general, la desconfianza a toda clase de autoridad. No había ninguna razón para pensar que la convención iba a ser inmune a esta desconfianza. Sí, Miguel Millar. Sí, dos cosas, profesor Azuño. La primera, yo comenzaba con Antonio antes de que pudiéramos establecer el contacto, y sí, a mí lo que me llamaba la atención era la, a propósito de mitología, la mitología, esa cosa que uno, esa explicación sencilla que uno utiliza para convencer a alguien de hacer algo que no le conviene por una razón que yo sé que no va a entender, que es demasiado compleja. Lo estabas anunciando tú recién. Prefiero llenar el bosque de demonios que explicarle al niño lo peligroso que puede ser perderse ahí. Entonces, esa lógica del mito es la que a mí me llama la atención, la facilidad con la que, y lo voy a decir así, la facilidad y la desfachatez con la que circula tan libremente por canales oficiales, quiero decir, oficiales, institucionales, digamos, no es lo mismo circular por una red social que por un medio de comunicación social. Digo, la facilidad y la desfachatez con la que sigue circulando como una herramienta de construcción social todavía en esta época. Profesora Zuniga. Sí. Bueno, hay varias razones. Hay algunas razones que tienen que ver como, como supongo, ya han discutido aquí de manera importante con la distribución con la distribución de los medios de comunicación en términos también de sus líneas editoriales. De hecho, esta es una de las discusiones que ha tenido la propia convención, pero es una discusión que ya lleva varios años en Chile. ¿Cómo aseguramos una libertad de expresión que mire también al derecho de las personas a recibir información confiable cuando tenemos una cierta monopolización de uso de medios de comunicación como plataformas políticas? Es muy difícil pensar que los medios de comunicación no van a servir a plataformas políticas, y en eso creo que hay que ser realistas. Y el punto es cómo lograr un pluralismo, asegurar un pluralismo. O sea, eso ha contribuido, por supuesto, pero yo creo que también están haciendo caja de resonancia maneras en las que tenemos que simplemente de interactuar. Entonces, las personas preferimos incluso, creo que lo que hablábamos hace un rato, la diseminación de comunicación que se está produciendo por redes sociales también está influyendo. Incluso si lográramos en el sistema de medios institucionales instalar mayor pluralismo de la información, siempre tendríamos el problema de la distorsión o del sesgo a través del uso de redes sociales que son mucho más libres. Y hoy día hay mucha gente que está prefiriendo incluso la comunicación por redes sociales que es menos confiable, más editada, etcétera. Y la manera en que se discute a propósito de la convención está mucho, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp. Y esos grupos de WhatsApp van construyendo a través de esas comunidades cerradas. Esto es bien interesante desde el punto de vista sociológico, ¿no? Cómo se construyen estas miradas, cómo terminan activando estos sesgos de confirmación. Yo he estado entretenida en el último tiempo leyendo un texto de un autor francés que se llama La democracia de los crédulos que justamente trata esto, ¿no? De cómo la circulación de información al ser tan abundante la vamos reduciendo haciendo esto que en ciencia se llama cherry picking. Vamos eligiendo aquellas comunicaciones que confirman nuestras propias preferencias y vamos descartando todo lo que no la confirma. Y todos operamos cuál más, cuál menos así. Sí. Y entonces eso creo que hay que ser consciente porque la única manera de contrarrestarlo es siendo consciente que uno tiene cierta propensión a actuar de esa manera para luego tratar de abrirse y decir, bueno, ya, a mí quizás no me simpatiza tanto ese convencional, pero ya, voy a hacer el esfuerzo de buscar otra información, voy a hacer el esfuerzo de contrastar mi propia mirada del mundo con otras razones y quizás ese procedimiento nos lleve a mejores resultados. Sí, yo, me preocupa el tiempo profesor Azúñiga, hay dos cosas que todavía quiero plantear a producto de derribar mitos a la democratización, el pluralismo y la libertad de las redes sociales en lo que a flujo de la información se refiere probablemente es uno de los mitos más peligrosos de este tiempo. Yo tengo la impresión de que no solo nuestras propias conductas sino fundamentalmente la operación de arduinos, de motores de búsqueda, hay una industria ahí funcionando que de alguna manera simula el pluralismo, la diversidad y la libertad y la verdad es que tenemos canales de información y de opinión bastante más conducidos de lo que creemos ahí que son los medios de comunicación. Yanira. Sí, claramente y de hecho recién estamos sabiendo la amplitud del uso de esas plataformas y cómo a través de los algoritmos van conduciendo cierta información y alentando entonces cierto tipo de comunicación todos los escándalos que hemos visto a propósito de Facebook o de otras plataformas y su influencia política. Claro, tienes toda la razón. O sea, esa libertad es una libertad aparente en el sentido de que parece menos regulada pero en realidad desde el punto de vista sustantivo al tener más influencia o sea, esa desregulación está acuartando al final la posibilidad de tener un verdadero pluralismo nos confronta a una ilusión de pluralismo por lo que hemos ido conociendo sobre todo a propósito de su influencia en la configuración de opinión para votar en grandes elecciones en el último tiempo tenemos claro que eso está ocurriendo. En el caso chileno basta ver cómo se configuran los hashtags en Twitter para notar también la influencia progresiva también de uso de formación de mensajes a través incluso de plataformas automáticas los llamados los llamados bots los llamados digamos circulación de mensajes a través de multidifusión coordinada además eso es bastante fácil verlo si uno se concentra solo en ver cómo se van construyendo hashtags a propósito de la discusión no solo de la discusión constitucional pero ya que empezamos por eso ahí es bastante evidente que se está construyendo una opinión pública que está lejos de ser espontánea una simulación estuvo de moda decir durante algún tiempo ha podido de simulacros y de otras cosas y lo último profesora yo me preocupo también a lo mejor de andar difundiendo mitos lo que yo he escuchado y lo que repito he escuchado en conversaciones con amigos que piensan amigos y familiares incluso doctos en la materia legal que piensan algo semejante a mí y dicen mira sabes que esta constitución es increíble nos hace incluso para quienes nos creíamos progresistas nos hace conscientes de derechos que mira ni siquiera nos habíamos planteado que teníamos y es objeto es fruto de cuál es la la particularidad que tiene el modelo electoral que se utilizó para para seleccionar a quienes la iban a redactar todo esto parecía increíble en un tiempo récord etcétera es un mito que este texto es tan te lo pregunta alguien que sabe yo tengo yo tengo mi intuición al respecto pero es un mito eso yo soy culpable también de promover la mitología cuando repito esas afirmaciones no yo creo que no porque o sea yo también he sostenido esta esta tesis en el sentido de que hay varias cosas que previsiblemente cambian en un constitucionalismo contemporáneo y entonces toda esta idea muy repetida entre muchos juristas de que las constituciones son breves por definición está siendo puesta en digamos en cuestión porque las constituciones son piezas históricas entonces mientras más se complejizan las sociedades van algunos contenidos de nuestras interacciones sociales van a ir permeando las constituciones y por lo tanto se van a ir engrosando esos textos entonces obviamente no es lo mismo tener esta constitución otorgada que se yo a principios del siglo XX o antes inclusive como ocurre por ejemplo con la constitución norteamericana que tener una constitución otorgada en un momento en donde están aflorando otros temas como los temas climáticos o como los temas de pactos sociales o como los temas de género o como los temas de multiculturalidad es obvio que van a haber más contenidos constitucionales no hay nada de raro y a mí una de las cosas que más me llama la atención es que si uno mira literatura especializada no latinoamericana porque a veces tendemos a pensar que latinoamericanos como que no pensamos bien entonces va a hablar de otros mitos si siempre miramos la literatura europea como si la gente que pensara desde Europa tuviera como una racionalidad garantizada ya entonces utilizamos ese mito y pensemos lo que dice la literatura europea y los grandes constitucionalistas europeos están avanzando que las constituciones se van a mover a tener más derechos sociales a enfrentar el problema medioambiental a enfrentar también los problemas de ciertos grupos discriminados todo lo cual está ocurriendo en la constitución chilena y esa es la razón por la que la constitución chilena está siendo mirada con buenos ojos desde varios puntos de vista mire fue como una discusión muy muy abierta un proceso muy inclusivo que tampoco se había dado en otros países por las razones que ya conocemos y la idea que había era algo así como un poco como lo dijo en su momento Pepe Mujica esto puede ser una bolsa de gato y resulta que no fue una bolsa de gato o sea llegamos a un texto con el dos tercios funciona bastante bien el texto es manejable de hecho se ha reducido casi en 100 artículos con la introducción de la de la comisión de armonización y todo todo está muy bien digamos todo está dentro de los canales normal y el texto es sustantivamente mejor yo diría que la gran apuesta no está en derechos fundamentales que está está creo yo muy bien y va va a dar efectivamente va a funcionar como un texto para organizar nuevas discusiones hacia el futuro que son relevantes quizás la gran apuesta pero siempre hay una apuesta es la de sistema político cuando uno cambia de un sistema político que ha sido que ha estado instalado por tanto tiempo siempre está prediciendo algo que puede no producirse pero eso pasaría pasaría de todas maneras y lo que no podemos quedarnos es inmovilizado ante el riesgo entonces hay que tomar decisiones políticas que suponen apuesta y yo diría eso es lo que no sabemos muy bien cómo va a funcionar pero no porque sea mala la apuesta sino porque toda apuesta tiene la posibilidad de errar en su presupuesto si bueno a lo mejor el mismo sistema político es un mito me estaba abordando del mito del Estado y de cuánta otra construcción jurídica ilegal desde el liberalismo más desde el neoliberalismo ha sido calificada como mitología profesor Martel profesora Zúñiga muchas gracias nos vamos a encontrar para el volumen 2 de la regando mitos vamos a seguir la saga estamos en contacto le agradecemos chau